Hola muy buena gente como están y en este video les traigo la forma de poder jugar lo que sería la beta de Modern Warfare 3 de forma totalmente gratuita, tengas código o no tengas código, hayas reservado o no hayas reservado así que estas son las fechas de la beta como tal, pero si nos venimos a la fecha de acá del octubre 14 al 16 todas las plataformas, PC, consolas van a poder entrar de forma totalmente gratuita en estas fechas y vos vas a poder empezar a reclamar las recompensas que van a dar por jugar lo que sería esta beta pero antes dejame comentarte que hoy, hoy, hoy mismo tenemos lo que sería tenemos un sorteo activo por 8 de estos operadores de Burger King también vamos a estar sorteando lo que serían 2 pases de la beta de Modern Warfare 3 para que puedas disfrutar de esta beta del Modern Warfare 3 que llega ahora el 5 de octubre y también estaríamos sorteando un Black Cell de la temporada número 6 así que si vos querés participar lo único que tenés que hacer es poner acá abajo la palabra participo dejar tu fuerte like y activar la campanita porque recordá que este sorteo es presencial o sea tenés que estar el día del sorteo para poder reclamar tu premio y así no perdértelo además todos los días me encuentro entregando lo que sería el proyecto de la locura acalorada este proyecto con tan solo estar conmigo ya se estaría desbloqueando para siempre en tu cuenta lo podrías usar en Warzone, en Resurgimiento, en el nuevo modo Warfare 2, en el nuevo modo Warfare 3 donde vos quiera lo podías usar porque ya te quedaría en tu cuenta para siempre ¿y cuánto lleva esto? solamente 2 minutos así que estás esperando, activa esa campanita para que no te pierdas los directos que hago todos los días entregando el proyecto de la locura acalorada ¿y cómo va a ser el tema de las recompensas? seguramente va a ser por ir subiendo de nivel subir de prestigio y a medida que vayamos subiendo de nivel iremos reclamando los diferentes tipos de recompensas como lo que sería este llavero que estamos viendo acá en pantalla luego sería este emplema que están viendo acá en pantalla tendríamos lo que sería esta kalincar que también nos estarían dando por ir subiendo de prestigio luego tendríamos lo que sería este especie de sticker que va para el arma esta especie de sprite para el arma que están viendo en pantalla y al final tendríamos lo que sería este proyecto de arma como están viendo acá en pantalla y luego seguiría lo que sería como una especie de sprite más para el arma y ya finalizando tendríamos lo que sería este operador de forma totalmente gratuita por llegar a lo que sería el nivel de prestigio 30 se supone y tendríamos el acceso total a este operador donde podríamos jugarlo en Warzone donde sea, donde ustedes quieran lo podrían usar así que esta es una buena noticia para todas las personas que pensaron que no iban a poder tener recompensas por jugar la beta de Modern Warfare 3 si, si vamos a tener así que recuerden tener la campanita de YouTube bien activada y nos vemos en un próximo video hasta luego